estás buscando tu primer telescopio y no sabes cuál es el tipo de montura apropiada para ti aquí te voy a explicar las diferentes tipos de monturas que hay cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno listo entonces vamos a empezar la montura más común y utilizada la más básica son las monturas altas y mutales una montura altas y mutal es una montura sencilla que va a ser dos movimientos uno derecha a izquierda arriba abajo si sin embargo a pesar de que es la montura más fácil de manejar no requiere pues nada simplemente tú sacaste de la caja el telescopio lo armaste lo pusiste y como quedó quedó muy bien cuál es la desventaja que cuando estamos observando un planeta por ejemplo y lo estamos intentando seguir va a ser muy complicado porque tenemos que hacer una combinación de dos movimientos como una especie de escalita un poquito derecha a izquierda un poquito arriba abajo si esa es la desventaja entonces si tú quieres hacer observaciones astronómicas la recomendación es irte por una montura ecuatorial muchas personas prefieren ir por una alta simutal porque es más fácil de manejar pero a la hora de utilizarla de hacer las observaciones pues nos va a dificultar mucho el trabajo entonces si tu presupuesto lo permite la recomendación es vete por una montura ecuatorial y pues si no la sabes manejar o no crees que puedas entender el manual en este canal te puedes suscribir y enseñamos cómo se configura la montura ecuatorial cómo se balancea la montura cómo se hace la alineación con la estrella polar toda esa información entonces suscríbete a nuestro canal para que veas toda esa información la montura ecuatorial es una montura que ya está específicamente diseñada para hacer observaciones del cielo sí pero tiene un montón de cositas acá que de pronto nos puede asustar sin embargo no hay nada de qué preocuparse en el manual del telescopio te van a explicar paso a paso cómo se usa cómo se configura todo y aparte de eso si no te queda claro en este canal vas a encontrar todos los vídeos donde explicamos todo lo que tienes que aprender sobre una montura ecuatorial para que la uses correctamente cuáles son las ventajas que esta montura si yo la tengo bien alineada con el polo norte celeste simplemente con mover una perilla acá el objeto que yo esté observando siempre lo voy a tener enfocado cierto no se me va a perder cosa que no pasa con una montura altas y mutales estas monturas pues yo estoy observando por ejemplo la luna para un minuto o dos o le digo a alguien que venga a mirarlo si se demora mucho pues ya no está la luna y pues va a ser un poquito más difícil volverla a encontrar con la montura ecuatorial si tú tienes centrada por ejemplo la luna y te vas un rato vuelves pues ya no va a estar acá pero simplemente con girar esto ahí va a aparecerte nuevamente la luna entonces va a ser muy fácil hacer el seguimiento de los objetos entonces y al tener pues mayor robustez va a ser más estable y menos sensible al viento porque cuando trabajamos con mucho aumento incluso el viento hace que nuestra imagen se mueva estas monturas pues al ser más pesadas hacen que no sea tan afectadas por el viento sin después de estas monturas la montura ecuatorial hay un tercer grupo de monturas que son las monturas computar izadas si en este caso esta es una montura altas y mutal pero es computar izada que significa que sea computar izada es una montura que tiene motores en ambos ejes tiene una base de datos de unos 38 mil objetos viene con este control y desde este control nosotros simplemente vamos a elegir qué objeto queremos observar le damos enter y el telescopio de manera automática se va a mover y va a encontrar ese objeto como si fuera poco también lo va a seguir entonces si tenemos bien alineada esta montura yo puedo encontrar por ejemplo el planeta saturno ahorita a las 8 de la noche me puedo ir a cenar regresar a las 10 de la noche poner el ojo en el telescopio y todavía vamos a tener enfocado el objeto no se nos va a perder entonces este tipo de monturas también son las apropiadas y las monturas recomendadas cuando nos interesa hacer astrofotografía si queremos tomar fotos como esto nos hace el seguimiento de manera automática vamos a poder tomar fotos mucho más fácil por ejemplo de la luna o de los planetas o si ya queremos hacer astrofotografía de cielo profundo la recomendación es una montura a ecuatorial pero computar izada si que hacen un seguimiento todavía mucho más preciso y vamos a poder tener tiempos de exposición más largos ha sido todo con este vídeo por favor si te queda alguna duda déjala en los comentarios que las vamos a estar respondiendo a todos si aún no estás suscrito a nuestro canal suscríbete y dale la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo hasta la próxima